Nosotros siempre hemos dicho que hay dos caminos que nosotros compartimos. Hay muchos caminos, pero sobre todo dos. Y nadie nos va a sacar de esos dos caminos. En primer lugar, la presión popular, la presión de calle. Hoy vinimos acá, a la Nunciatura, acompañados de nuestros guerreros diputados en la Asamblea Nacional, acompañados por miles de personas, de personas enfermas. Nuestro pueblo está pasando por una calamidad. Aquí enfermarse es una calamidad. Ir a cualquier farmacia, comprar cualquier medicamento, no se consigue. No solamente no se consigue ir a cualquier hospital a ser tratado. Existe una ausencia total de la atención a nuestros enfermos. Por eso, uno de los puntos que solicitamos este fin de semana en la mesa de diálogo era justamente este. Uno de los puntos que no solamente solicitamos, sino también se discutió y se aprobó. Hoy, a través del diputado Olivares, estamos trayendo aquí una propuesta. Una propuesta, pero también una protesta. Una protesta porque nuestro pueblo está sufriendo la calamidad de un gobierno ineficiente. De un gobierno que no atiende a su pueblo, sobre todo a los que menos tienen. Un gobierno que tiene al pueblo olvidado en todo lo que se refiere a los temas de salud, pero también alimentación, seguridad, todo lo que se refiere a la calidad de vida de nuestro pueblo. Dijimos calle y dijimos sentarnos a hablar, a defender los derechos del pueblo. Hoy, aquí estamos en la calle con nuestro pueblo para hacer valer los derechos del pueblo que están siendo robados y vulnerados por este gobierno que no cree en el pueblo y que no cree en la voluntad popular. Por eso le tienen miedo las elecciones. Y desde aquí queremos expresar nuestra preocupación por la actitud del gobierno ante la mesa de diálogo. Vemos con total preocupación la actitud de los representantes del gobierno ayer en la plenaria de la OEA, cuando los países, miembros de la OEA, que es todo el continente americano, estaba expresando una solicitud de apoyo a la mesa del diálogo y la actitud de los representantes del gobierno fue pararse e irse. No entendemos lo que está pasando dentro del gobierno. Vemos muchas diferencias. Los que quieren hacer algo no pueden y los que pueden no quieren. Le exigimos al gobierno que deje sus diferencias internas, que se pongan de acuerdo, que sean serios. No solamente la actitud ante la OEA. Lo que se ha acordado no se está cumpliendo. Allí habían testigos de UNASUR. Habían, por supuesto, los mediadores, los representantes de los distintos países. También los representantes del Vaticano. Pero no solamente eso. Vemos también con preocupación cómo voceros del oficialismo llaman a una contraofensiva contra la mesa del diálogo. Le exigimos a los mediadores, le exigimos a UNASUR que se pongan los pantalones, que le exijan al gobierno claridad y que le exijan al gobierno el cumplimiento de lo acordado. Por las divisiones internas del oficialismo, el pueblo no tiene que ser sacrificado. Sean serios. Sean serios ante el país. Sean serios ante lo acordado. La palabra vale. Y más si hay representantes allí de otros países y representantes del Vaticano. A nosotros nadie nos va a callar. Olvídense de eso. Nosotros estamos allí para decir con transparencia, con claridad, con sinceridad, mirándole a los ojos al pueblo, que estamos allí para defender sus derechos. Y nadie nos va a sacar. Para que tengamos una elección y que sea el pueblo el que decida qué camino quiere. Y mientras eso llega, vamos a estar allí para defender a los desvalidos, a los que no tienen alimentos, a los que no tienen alimentos. Allí y en la calle, porque nadie nos va a sacar de la calle. Le exigimos a UNASUR que se pongan los pantalones y que le haga cumplir al gobierno lo acordado, porque eso fue parte fundamental del objetivo de esta mesa de acuerdos. Allí estaremos defendiendo nuestros derechos como estamos hoy acá, hablando con nuestro anuncio, hablando con el Monseñor y hablando a través de todas estas cámaras con todos los países del mundo.